Ahora voy yo llevando la batuta ¡Por aquí! ¡Por aquí no es! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale que te mordí un pie! ¡Cuéntale! ¡Levante ese pedazo de pendejo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No tengo cola! ¡No tengo cola! ¡Ya tengo cola! ¡Ya tengo cola yo también! ¡En el centro! ¡No corre res! ¡Adiós! ¡Estoy contigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esa cola es mía! ¡Qué burrupleta me la quitó! ¡Venga para acá! ¡Tengo cola! ¡Tengo orejas de pescado! ¡Me quitaba la cola! ¡Venga! ¡Te hago el cierre! ¡No! ¡Me robé la cola! ¡Quíte! 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 ¡Tengo cola yo también, Naoyi! ¡13 segundos! ¡13 segundos! ¡13 segundos! ¡Uno! ¡Naoyi! ¡Empatamos! ¡Estamos! 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 ¡Dentro! ¡Uy! 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 ¡Dios mío, Señor Jesús! ¡Estoy listo, estoy estirando muchachos! ¡Aunque siempre es importante estirar antes de una maratón! ¡Ahora voy yo llevando la batuta! ¡Por aquí! ¡Por aquí no es! ¡Por aquí sí! Ahora va a ser por acá A la derecha No, no, no Se quedó en la típica esquinita Donde no lo dejan bajar No, ahí alcanzas No, ahí alcanzas No, ahí alcanzas No, no No, marica, no llegó Veanlo como quedó ahí Este sí es un visaje Este es la gente Es que la gente Aquí en este juego, muchachos Es donde se muestra La sociedad que somos No nos colaboramos Y tomamos a todo el mundo Y pasamos por encima de los otros Pero bueno Es que las risas nunca faltan Perfecto Se van a bajar de adelante Sí, ese marica No sé cómo hace para ir tan adelante No, es que es que va solo Y solo Sí, va Le va mejor en la live A ver, corre hijo mío Si no lo vemos claro ¡Cambiamos la santa! ¡Sube el da! Detrás suyo, detrás suyo Búscalo, ahorita lo busco Ahorita lo buscamos Uy, qué rico Naoji Pégate Huele a... Huele a otra Huele a otra ¿Cuál será? No, parce Me pegaron contra la pared ¡No, no! ¡No, no! ¡Corre hijo mío! Ya me clasifique ¡No, no, no! ¡Suba, suba, suba! ¡Ya se ve Naoji! ¡Ya se ve Naoji! ¡Empro! Muy buena ¡De 40! ¡Papá! Dice, mariquita Así que no entra a perro Dice, así que no entra a perro ¡Uy, perrito! ¡Que se ve! ¡Listo! ¡Ay, no, marica! Ahora sí, ya Tengo la bandita Para el sudor Naoji Tengo la bandita Para el sudor Eso Eso me va a dar la victoria Solo hacer así Así me lo voy corriendo así Y ya Esta vez victoria, muchachos Yo no les quería decir nada Pero Vayan anotando ahí Primera victoria De 3.090 en directo Muy bien Vamos allá Comparteles Mandó los de la moto No sé si se ve la ¡Ush! Es que los de la moto Es que los de Rappi ¡Ush! ¡Ush! Es que los inmigrantes ¡Ush! ¡Aaah! Es que los orimistas ¡Ush! ¡Ey! No, los orimistas Se me echaron pa' atrás Por eso ahí está ¡Ay, no! ¡Me salió de la hueva! ¡Yo para adelante! ¡Dije Petro! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Uy! Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto ¡Naoji! Creo que lo tengo 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 ¡Yo! Bien, bien, bien Naoji Te espero, te espero Naoji Te espero, te espero Ah, entre, entre ¿Cómo estás Naoji? No, bueno Ahí viene Naoji Tengo un negacito de gente Y aquí atrás, ¿vimos? Me toca Por favor, mírame Mírame, naoji Que te necesito aquí conmigo Ven, te necesito Para que le des sentido A este pobre corazón Que no encontraré Si no es contigo O sea, aquí cantamos Canciones religiosas Y todo para reggaetón No llegué a todo Y le quiero bailar ¿Cómo no? Sí Cuéntale Cuéntale Dile que esta noche Te quiere Cuéntale 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 Que te mordí un pie Cuéntale Ese marico me agarrón Cuéntale Que lo voy a matar Cuéntale Que donde lo coja Lo quiebro Cuéntale Que lo voy a Que lo voy a puñalar Cuéntale Ya habrá Ahora cambiarán Ahora vi Estos Ya han llegado Me enloquecen Jamás aprender a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Te piro Ese que me está agarrando No con un pleta Vamos a agarrar Bimba A ver si cojo algún juego No renunciar Ni a tus ojos Ni a tus besos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Procede Ni a los besos Con los que te vuelvo loca Ni a esa venta Con que tú me haces querer Llevo los huevos dorados Llevo la quinta perros Llevo dorados Como Como un trabajo Aquí en Colombia Desaparece en segundos Ahí está Está inesperosante No nos saquen los huevos Monogarribas Estas pinchulias Voy a sacarle los huevos a los robos No, esto es imposible Eso de los equipos Es una basura El de los equipos Es una basura Que me escuchen Los que crearon este computajuego Los equipos Son una basura Se toca Se toca Ya, ya toqué ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti ¿Por qué? ¿Qué? Quiero, ahí está, quiero Ahí está, quedo ¿Qué sigue? Es que ahora soy yo El que no puede estar sin ti Por eso Vete Olvida mis ojos Mis nalgas Mis nalgas Mis nalgas Mi nick del Fortnite Mi perro Vete Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida donde vivo Olvida mi perro Olvida mi gato Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Lo tengo, lo tengo, lo tengo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Qué pena, muchachos Hay otra cara Uy, Dios mío, señor Jesús Por ti Bien, bien, bien Montaña, montaña No pasa nada No pasa nada Yo puedo, yo puedo con la montaña Yo puedo con la montaña Levante ese pedazo de pendejo No, ya se cayó Ya tuvo el típico tropiezo culero No, 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 no No pailan Esta es la clave Bien Porque así Los que están adelante Van cayendo Los que están adelante Van cayendo Y si los de adelante caen El Tellez Resurge Tellez Hágale ¿Cómo hay terceras? No, no, no Si, si llego Si llego Si llego A la ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Quítate el pedazo de los pendejos! ¡No! Pero por qué Deberí que Dice que tenía La primera vez que pasó Ese puto martillo último Se la pasa jugando Este gran puto juego Parece que usted era en cuarentena Muy mal pañeo Ey, 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 ey Esa hoquita Perdón Pendejito Porque quiero estar sin ti Lo tengo, Najee Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Creo que lo tengo! ¡Uy, marica! Pasé con una triple voltereta mortal ¡Uh, uh, uh, uh! Yo vuelve que Dice tres veces A tres personas adelante Y ya A ver, serio Es que tú En la segunda parte Donde están como Como que no hay espacio Para quedarse en la mitad Sí, marica Es que esa tiene Esa tiene que esperar a usted Que la de atrás Salga primero El, el, el segundo Coso Que salga antes que el primero Y ahí ya tienes el timing perfecto Sí, sí, sí Uy, gracias Muy gratis Ah, sí, es gratis ¿Por qué están en izquierda? ¿Por qué están en izquierda? ¿Por qué están ahí? Bien, bien, bien Pude, pude usar el atajón No, yo pude usar el atajón ¿En serio? Sí, que es Voy de los primeros No, no, no ¡Ay, ay, fue! ¡Ay, ahí era, marica! Ahí era ¡Ahí, quién es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahhh! ¡Alguien! ¡Alguien, pero por favor! ¿Dulgas a poder pasar esto? ¡No! Perfecto Por aquí, por aquí ¡Ahhh! ¡Ah! Tranquil, déjete Tranquilidad, déjete Tranquilidad ¡No, déjete! Lo tengo, lo tengo ¡Ahhh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Uy! ¡Uy! Lo tengo, David Lo tengo, lo tengo Tranquilidad Tranquilidad en tu body Tranquilidad para tu body ¡Toma! ¡Entro, perras! ¡Uy, marica! ¡Hexagonía con 20! ¿Con 20? ¿Llegamos a otra final? No, G, tienes que ganar, no, G, tienes que ganar, por el amor de Dios. ¡Concentra, concentra! ¡Listo, listo! A ver, concentrémonos. Yo ahorita me paré y me fue mejor parado. ¡De pie, digo! ¿Por qué? ¡Ah, bueno! Es como cuando uno juega jueguitos de peleitas, que uno se levanta y tiene como más poder. ¡Marica, baje como 400 capas! Y solo hay 6. ¡Pero no salte, solo corra! ¡No, no, no! No, es que así duran más, así duran más los cuadritos. ¡No, marica, me caí, me caí de todo! ¡No, me morí! Bueno, Naoji, me queda la batuta a mí. ¡Ay, te estoy mirando! ¡Vamos, Télle! ¡Ah, ese no eras tú! ¡Ah, es otro! ¡Que me reprecio, Télle! Lo tengo controlado, Naoji. ¡Sí, no tienes, no tienes, no tienes! ¡No, no, no! ¡Télle, aguante, aguante! ¡Veo, veo lagunas! ¡Veo lagunas, Télle! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Se lo mataba uno, weón, se lo mataba. ¡No, no, no! ¡Ese huevano, maldito niña! ¡Cómo lo mataba uno! ¡Ay, no! ¡Qué huevona! ¡Qué huevona! ¡Uy, ahí fue el mejor correcto de esta vaina! Sí, para qué, pero sí. ¡Uy! ¡Uy, una nueva! ¡Uy, no! ¡Sí! ¡Hexagonía! ¡Esto es una agonía! Naoji, esto es una agonía. ¡Hazlo bien! ¡Uy, ya le da a Leon! ¡Hazlo bien! ¡Hazlo bien! ¡Hazlo bien! ¿Ya vieron en el fondo? ¿Vieron en el fondo? No sea tan mal parido. No, ese maricano va a quitar los... los bloques a todos. ¡No! ¡Me empuje a pedazo de pilta! ¡Ja, ja, ja! ¡Era para asustarte! ...no que yo era estrobo. ¡Ja, ja, ja! Hay que ir con calma, hay que ir con calma, hay que ir con calma. ¡Hay que ir con calma! Con calma. Pero uno, ¡calma! Calma, calma, vel... Hay que ir con la calma y ganarle a todo eso. Estos son indistas. ¡Ey! Perdón, no, y perdón. No, pero, ¿por qué? No te he preguntado, no te he... ¡No, no, no, no! ¡Es el asesor la última capa, pedido! ¡Soy muy malo, soy muy malo, soy muy malo! ¡No! es que soy re malo, yo me tenso mucho me tenso mucho con este juego voy a jugarlo bien voy a jugarlo bien se cae en un 4 se cae en un 5 tranquilo, tranquilo controlo controlo, controlo controlo, controlo aguante, aguante salte pedazo que uno, que uno que uno si, si, si tomalo hijo puta juego digo, jueguito lindo uy, uy dios mio por fin por fin la victoria por fin la victoria por fin la victoria uy no seamos tan pendejos la estaba viendo jodida la estaba viendo jodida uy que buena uy naoji que juegos artificiales los voladores ya estoy mamado ya estoy sudado y todo bueno, nada fue mi pasión complicada uy, naoji por favor espera que apague la cámara naoji, no, naoji naoji, naoji bueno muchas gracias muchas gracias a todos muchachos y nos vemos cuando nos veamos no sigamos, chao, chao y y y